Napoli contempla la posible salida del jugador mexicano Irving al Chucky Lozano al término de la presente temporada. De acuerdo a reportes en Italia, el conjunto vislumbra hacer algunas ventas para el siguiente mercado de fichajes, donde el atacante figura como una de las principales opciones para abandonar al club, así como el polaco Pietro Cielinski. En verano la idea es replicar los movimientos de fichajes de hace un año y luego puede irse Lozano, y en las próximas semanas entenderemos si sucede lo mismo con Cielinski, informó el periodista Emanuel Camaroto. El Chucky es seguido de cerca por el Newcastle United y el Arsenal, según informaron la semana pasada periodistas internacionales. En tanto, el mexicano tiene contrato hasta mediados del próximo año. La llegada de Diego Lainez a Tigres parece inminente y reportes desde España señalan que para el Betis es un tema crucial para sus aspiraciones de fichar jugadores en este mercado invernal, por lo que aceleran la salida del mexicano para así poder liberar masa salarial y llevar refuerzos a la plantilla de Emanuel Pellegrini. El caso del mexicano no es el único, pues también la directiva busca acomodar a Loren Morán para poder tener un mayor margen de maniobra. Lainez ya se despidió de sus compañeros del Betis y se espera que en breve llegue a México para finiquitar su traspaso con los felinos.